Insolente y estúpido. Así califica el legendario periodista y fotógrafo real Arthur Edwards el denominado comunicado de Meghan y de Harry en su página web el pasado fin de semana donde afirman que no harán uso del apelativo Royal a partir del día 1 de abril y durante 12 meses que dura o que durará la tregua pactada con la Casa Real pero que la ley no dice nada sobre este respecto fuera de Reino Unido puntualizan Meghan y Harry. Esta es quizá, queridos amigos, la parte que más se ha destacado de las declaraciones por escrito de los duques de Sussex en su página web y de donde emanan las informaciones que se están dando y las opiniones también como la de este reputado y sumamente profesional con una experiencia a pie de calle de muchísimos años, de décadas ya que era uno de los fotógrafos a quien Diana, por ejemplo, llamaba y a quien la princesa le pidió que desaparecieran del mapa con la boca pequeña, claro cuando en su último verano con vida en la Costa Azul con sus dos hijos la prensa alquilaba barcos donde captar con teleobjetivos de gran calibre las espectaculares puestas en escena de la princesa Diana con el príncipe Guillermo y el príncipe Harry siendo pequeños, siendo adolescentes en el último verano y que vimos con la boca abierta y sin pestañear Arthur Edwards es como nuestro Peñafiel nuestro Jaime Peñafiel en España al que se le aplica eso de valgo más por lo que callo que por lo que cuento y a lo largo de esta entrevista dada por su empresa El Rotativo de Sun el periodista afirma que tras el año de experimentación fuera de la firma el príncipe Harry retornará a casa y a la casa real ¡Ojo que dice Harry y no Meghan y Harry! Este es un detalle muy significativo porque en la mente de todos los profesionales que siguen a la familia real británica y a sus miembros concretamente conocen a los príncipes el segundo heredero William y a su hermano el príncipe Harry el que está a punto de dejar de ser miembro de la casa real como si fuesen una especie de espejo de dos caras la que viven a pie de evento o aparición y la que los periodistas emiten al público pero que los han visto crecer luego tienen una enorme responsabilidad y también han aprendido a amar a los personajes en toda su dimensión profesional real o royal y humana luego saben e intuyen muchas cosas casi como los instructores de los príncipes que ahora ya tienen sus propias familias y caminos en la vida muy diferentes completamente distanciados y con destinos desiguales William un destino cierto en la medida lógica porque está destinado o llamado a ser rey pero Harry ha comenzado apenas a dar pasos en contra de la monarquía dice el periodista a la que pertenece lo quiera o no dice Edwards este hombre afirma que en efecto estas declaraciones por escrito de los duques de Sassek son el resultado de consultas y consejos legales de abogados americanos dice y que son una falta de respeto hacia la reina que la reina adora a Harry asegura al mismo tiempo opina que la pareja tendrá éxito igual si usa el tratamiento royal o no y que su carrera será exitosa sin lugar a dudas pero que si han decidido hacer una carrera comercial para ganar dinero lógicamente no percibirán dinero de la sobering gran o beca real en su traducción literal él opina que hacer dinero no es un problema no es el problema con bancos u otras compañías pero no a costa de ser miembros de la familia real no bajo el nombre de la palabra royal y si lo hicieran estarían en contra de la ley de la compañía dice refiriéndose a la firma y la mayoría de la gente británica estaría en contra por considerarlo inmoral considera que lo relacionado en el sitio web de los Sasseks está redactado por abogados porque Harry ama y respeta a su abuela la reina y abundando en que la familia real trabaja muy respetuosamente con todo el mundo incluyendo a la prensa sabe que Harry tendrá éxito en su nuevo camino pero que pasado el año volverá a ser familia real volverá a ocupar el puesto que ahora ha tenido que abandonar porque él Harry ha sido un hombre que nunca tuvo que preocuparse por encontrar aparcamiento pagar o recibir devolución de impuestos o hacer seguros de hogar o de cualquier otra clase porque él ha vivido una vida diferente a la de cualquier mortal al uso que ha optado por una vida en lo que todo es y será nuevo para él y que por supuesto le desea que se desempeñe con facilidad y satisfactoriamente pero que considera que todo este gran cisma tiene su origen en su mujer afirma cuanto ella quiere ella logra lo que quiere lo consigue y esto lo ha querido ella dice Edwards y Harry ha aceptado todo porque ella se lo ha propuesto y a él le ha parecido bien dice que Harry está muy enamorado de ella y que hará todo lo posible para hacerla feliz Edwards desea que la experiencia le salga bien pero que personalmente considera que la vida y los deberes reales son una gran vida llena de privilegios y que Harry lo sabe y que ojalá se quedase ojalá volviera además él hace un alegato a favor de los aportes de Meghan Markle con su trabajo en la agenda real valora su entrega su pasión y su entusiasmo y habla positivamente de las dos giras encomendadas por la reina la australiana y la africana pero que los asuntos de Meghan Markle con su familia no han ayudado aunque la familia real no ha puesto trabas a una reconciliación a la que Meghan y Harry no han abierto las puertas y respecto de su hermano el príncipe Guillermo duque de Cambridge dice que ahora están separados pero que Harry se siente muy unido a su hermano y a su padre en realidad a toda la familia real porque es lo que ha vivido durante 35 años así que espera que Harry regrese a su país y a la firma que América es grande que Canadá es grande pero lo es más grande para Harry pero lo más grande para Harry es Reino Unido así que queridos amigos esta entrevista la dio a The Sun y está publicada en el canal de The Sun en esta plataforma del día 24 de este mes o sea ayer de The Sun y está publicada 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 en el canal